Radio Júbilo presenta Ministerio de Enseñanza Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Salmo 105 Bienvenidos a su programa Mantén tu lámpara encendida Iniciamos Dios les bendiga hermanos Bienvenidos a este su programa Mantén tu lámpara encendida Les saluda a su amiga y hermana en Cristo Mireia Reyes Torres Dios les bendiga Bueno vamos a dar inicio a este servicio Primeramente vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Padre bueno y santo Bendito Dios y poderoso Señor en esta hora Bendito Dios Nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pidiéndote Bendito Dios Que tengas misericordia de nosotros Bendito Padre Perdona nuestras faltas y pecados Bendito Dios Y permítame bendito Dios Poder compartir tu palabra Bendito Dios en esta hora Así te pido por cada una de las almas Dios que va a escuchar esta tu palabra Bendito Dios Te pido que Dios Gana el efecto por lo cual la envías En el nombre bendito de Jesús Amén Gloria a Dios Bueno el tema del cual vamos a hablar en esta tarde Lleva por nombre Edificando sobre la roca Gloria a Dios Gloria a Dios Para esto vamos a convenirnos en el Evangelio de San Mateo Capítulo 7 Versículo 24 al 27 Dice así la palabra de nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Gloria a Dios Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Santo es Dios Aleluya Bueno aquí verdad aquí en esa palabra Que el Señor nos da verdad Aquí nos hace saber verdad Que hay dos clases de oidores Hay dos clases de oidores verdad El oidor que ahora si que escucha verdad Y obedece verdad Y el que pues ahora si que escucha Pero no obedece Verdad De esos dos tipos de personas Nos habla en esta palabra nuestro Dios Verdad Son dos tipos de constructores Verdad Gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Nos dice la palabra de nuestro Dios Que la persona que oye y obedece a su palabra Dios lo compara con un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca La roca hermanos amigos que me escuchan Es Cristo Verdad Ahora si que el hombre verdad O la mujer verdad Que tiene por fundamento verdad La palabra de nuestro Dios verdad Que que obedece verdad Que está creyendo Que ha puesto su fe y confianza En nuestro Señor Jesucristo Dice que esa persona verdad Ese hombre o esa mujer Es prudente verdad Que que construyó su casa sobre la roca Gloria a Dios Y vemos que es Pues ahora si que es de gran bendición Verdad Construir sobre la roca Verdad Por qué Porque cuando vinieran vientos Verdad Lluvias Vinieran ríos Verdad Y soplaron vientos Dice Y golpearon contra aquella casa Aquí vemos que no cayó No cayó Por qué Porque estaba fundada Sobre la roca Verdad El que la estaba sosteniendo Es Cristo Verdad Gracias a Él Es que no cayó esta casa Verdad Así también somos nosotros Verdad Si estamos ahora si Construyendo Verdad Edificando Verdad En Cristo Verdad Pues ahora si que Ciertamente el Señor en su palabra Nos dice Verdad En el mundo tendréis aflicción Dice Pero confiado en mí Yo he vencido al mundo Verdad Y pues ahora si que pasamos Diferentes situaciones En nuestras vidas Verdad Pero que pasa Que si estamos fundados Verdad Sobre la roca Pues aunque vengan problemas Verdad Aunque vengan lluvias O vinieran los ríos Verdad O soplar el viento Vamos a permanecer Verdad ¿Por qué? Porque el que nos sostiene Es nuestro Señor En Jesucristo El cual es la roca Verdad Aquí vemos que es de gran bendición Verdad Poner como fundamento Verdad La roca Verdad Gloria a Dios Bendito y alabado sea el nombre De nuestro Dios También vemos aquí Verdad El segundo oidor Verdad La cual viene siendo la persona Que oye Pero no obedece Verdad Vemos que este tipo de persona Verdad Que oye Y no obedece Su esperanza Ahora si que está en la economía Quizás Verdad O en su riqueza En su herencia Quizás en sus negocios Verdad O en su profesión Religión O quizás en su apellido Verdad Pero todo esto Pues ahora si que Que viene siendo como arena Verdad Como estar fundado Sobre la arena Todos los que Tienen pues ahora si Su construcción Puesta en estas cosas Verdad Viene siendo como arena Verdad Y la arena Que pasa Que cuando viene algún viento Verdad Sopla el viento Verdad Vienen las lluvias Que pasa Que se desvanece Verdad Todo es destruido Verdad Por eso es muy importante Que pongamos nosotros Nuestro fundamento En nuestro Señor Jesucristo Verdad Gloria a Dios Aleluya Ahora si Ahora si que cuando Se esta construyendo En la arena Pues es demasiado Débil Verdad Para soportar Lluvias Vientos Ríos Verdad Por que Porque no Están edificando Verdad Sobre la roca La roca La roca Es Cristo Mi amigo Mi hermano Que me escuchas Él debe de ser Nuestro cimiento En él Debemos de estar Nosotros Construyendo Verdad Edificando Verdad Conforme a su palabra Gloria a Dios Y Dios Nos los ha dado A él Verdad Para que nosotros Edifiquemos Verdad Sobre él Verdad Sobre su palabra Conforme a su Palabra Verdad Su palabra es verdad Verdad Nuestro Señor Jesucristo Es verdad Dice Dice la palabra De nuestro Dios Verdad Nuestro Señor Jesucristo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Enviene Al Padre Si no es por mí Gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado Sea el nombre De nuestro Señor Nosotros Pues ahora Si debemos De 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 estar Edificando Sobre la roca Verdad Yo no sé Verdad En que estés Edificando Tu casa Verdad Verdad Si es en Cristo Pues gloria al Señor Verdad Porque aunque Vengan Vientos Verdad Aunque Vengan Lluvia Tú vas a Permanecer Verdad Porque nuestro Dios Es el que nos sostiene Él es nuestra roca fuerte Verdad Y algo 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 Ahora sí Que nos Nos enseña Verdad Cuando Se está construyendo Una casa Vemos 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 Verdad Que Cuando apenas Se está empezando A construir Hacen su cimiento Bien fuerte Verdad Para que aguante Verdad Ponen lo mejor Verdad Abajo Verdad Para que aguante Bien sea algún temblor O lo que sea Inundación Verdad Pues así También Nosotros Verdad Sabemos Que El Todopoderoso Es nuestro Señor Jesucristo Verdad Y en Él Debemos de poner Nuestra confianza Verdad Nuestra fe Verdad Nuestra familia Verdad Hay que estar Este Edificando Verdad Construyendo Nuestra casa Verdad Sobre la roca Verdad Compartiéndole A nuestros hijos Verdad Los que tienen Nietos Pues nietos Bisnietos Tadadanietos Verdad Compartiéndoles La verdad De la palabra Verdad Para que así De igual manera Ellos vayan Edificando También Sobre la roca Verdad Y así Cuando vinieran Vientos Verdad O vinieran Los ríos Verdad Ellos van a poder Soportar Todo Verdad Que mejor herencia Verdad Que compartirle A nuestros hijos Verdad Ahora si Esta fe Verdad Y confianza En nuestro Señor Jesucristo El cual dio Su vida Por cada uno De nosotros Verdad Y todo lo que Él padeció Pues lo padeció Por amor A nosotros Verdad Para que nosotros Seamos bendecidos Verdad Él es quien Él es quien Suple Nuestras necesidades Él es el quien Sana al enfermo Él es El que da vida Y el que da muerte Verdad Entonces A quien vamos a ir Si no es a nuestro Señor Jesucristo Que tiene palabra De vida eterna Verdad Nuestro Dios Gloria a Dios Bendito y alabado Sea el nombre De nuestro Señor Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres En el cual Podamos ser Salvos Verdad Sino únicamente El nombre De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Bendito y alabado Sea el nombre De nuestro Señor Si tú estás Invocando Verdad Otro nombre Pues déjame decirte Que Que Pues que no No estás En lo correcto Verdad ¿Por qué? Porque la roca Es Cristo A Él es En el cual Debemos Edificar En nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Bendito y alabado Sea el nombre De nuestro Señor La gloria Y la honra Es para Él Santo es Dios Vamos a leer aquí En Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 24 De 24 al 25 Dice así La palabra De nuestro Dios Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Mas la palabra Del Señor Permanece Para siempre Y esta es la palabra Que por el Evangelio Y esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido Anunciada Gloria a Dios En nuestro Señor Jesucristo Hay esperanza Verdad Y nosotros Mientras tengamos vida Hay esperanza Entonces Mi amigo Hermano Yo te invito Verdad Si tú no estás Edificando Sobre la roca Verdad Yo te invito Para que en esta hora Verdad Tú invoques El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y lo reconozcas Como tu Señor Y Salvador Gloria a Dios Aleluya Bendito Y alabado Sea el nombre De nuestro Dios Vamos a orar En esta hora Yo te invito Para que le demos Una oración A nuestro Dios Verdad Y para pedirle Verdad Yo no sé Verdad Si tu fe Se puesta En nuestro Señor Y Salvador Verdad Jesucristo Verdad Sabemos Que dice la palabra De nuestro Dios Verdad Que Él Nos compró A precio de sangre Verdad Que Él dio su vida Por ti Y por mí En la cruz del Calvario Él tiene pensamientos De bien Y no de mal Hacia nosotros Él nos ama Verdad Y no importa Verdad Que pecado Haya cometido Verdad Él tiene el poder Para perdonarte Si tu Te acercas A Él Humildemente Verdad Confiadamente Verdad Arrepentido Verdad Y pidiéndole perdón Él te perdona Verdad Porque Él dice En su palabra Que Él no quiere La muerte Del que muere Sino que todos Lleguen A la arrepentidad